El relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que alrededor del 65% de las 3.700.000 hectáreas sembradas de trigo en el país transitan etapas de crecimiento y desarrollo. En tanto, el 29,5% de la superficie aún mantiene una oferta hídrica regular y solo un 4,3% del área de implantación se encuentra afectada por déficit, indica el informe. Lluvias relevadas durante los últimos siete días permitieron reponer humedad de forma oportuna sobre amplios sectores de Córdoba, San Luis, La Pampa y el margen oeste de Buenos Aires, donde gran cantidad de lotes transitan etapas críticas de encañazón. Asimismo, restan pocas semanas para comenzar la recolección de los primeros lotes sobre el extremo norte del país, con expectativas de rinde que se ubican dentro de los promedios históricos en las regiones Noa y Nea, con 1.030 y 1.350 kilos por hectárea respectivamente. Hacia el sur, las primeras perspectivas de rinde relevadas sobre las regiones centro-norte de Córdoba y Santa Fe también se ubican dentro de los promedios históricos de 2.150 y 2.200 kilos por hectárea respectivamente. Sin embargo, las perspectivas en las regiones núcleo norte y núcleo sur no son tan favorables y las primeras proyecciones de rinde ubican al cultivo con resultados por debajo de los promedios históricos, en gran medida por los excesos hídricos registrados a principios de agosto.